...afuera, difícil... Uy, apareció el Gordito Gordo, llámanos, que la gente quiere saber qué se dijeron A ver El Tren del High quiere saber y la Taberna quiere saber qué te contó el patón Gordito, qué te contó el patón antes de... Qué secreto, qué clave qué recurso te contó el patón antes del penal No vamos a sortear la camiseta que me regaló André No pienso sortear la camiseta que me regaló André el gol, para mí Apareció Ahí está Está entre nosotros Se puede percibir Se puede saborear Se puede oler Uy, huele al boxer del Gordito Feliz cumple legendario, Benociores Hace falta un mit en el Vista en San Antonio Mit and Green ¿Quién pone? ¿Quién pone? Amigo, mira quién está aquí Mire quién está aquí Está jugando con Warton Está jugando, gordo ¿Y cómo haces para jugar y regalar al mismo tiempo? Porque era la pausa Era la pausa ¿Qué me contaste ayer? Antes del penal ¿Se escucha? Toma, ahí va Uno, dos, tres A ver En el micro Ponemos en el micro Gordo, te voy a poner acá en vivo Gente, aquí está el gordo Para el que preguntó ¿Qué le dijo? Ahí está Del penal No sé Contá vos Yo me acerqué Me acerco al A ver Este Me acerco A ti Me acerco a ti Porque Veo que Que el arquero Rivera Me acomodar Un poco Entonces Nada Dije Le tiro un tip ¿Tú crees que puede funcionar eso? Y yo te tiré la clave Gordo Yo te dije ¿O no? ¿Qué te dije? ¿Puedes contar la verdad? ¿O que tenés alguna historia? Voy a decir exactamente Lo que me dijiste A ver Decí exactamente Qué fue lo que te dije En ese momento Previo al penal Me dijiste eso así ¿En serio? Exactamente Esto es confidencial Taberna Queda aquí Uno por mis hijos Que me dijo así Para que sepan Qué hermoso Que el pato Hermano Gente Ahí están las profundidades Gordo Una vez más Por favor ¿Cuál es el mensaje Profundo que te dio? No No es en serio Escucha Pero ¿Qué? Después te expliqué Después te expliqué ¿Por qué? Porque Después ¿Qué pasó? Después de eso ¿Qué fue lo que pasó Gordo? Pues pasó Que vino a verme Sosa Y me dijo ¿Qué te dijo el patón? ¿Eh? Y generé La duda Genere la duda La incertidumbre Viste Ya no hace falta Jugar con los rivales Directamente Qué rico Me encanta eso Indirectamente Sí Con la mente Bueno Nosotros Estábamos afuera Gordo Viste que te lo dije En el entretiempo Estábamos afuera Y Vigón Se la creyó Porque el gordo Se pone Se para un poquito Más cruzado Y Vigón dijo No La va a patear abierta Hasta luego Cerrada Claro Tuvo mucho que verla Cambiaste un poquito El parado Pero bueno No contemos los secretos Tampoco El gordo Bueno Si lo cambié Porque literal Este Yo dije Va a pensar Que la voy a abrir De verdad Que me engañó O algo así Sabes Bueno Ya gordo No den más información No den más información La próxima No pero igual La voy a cerrar siempre Para que sepan todo Sí Y fuerte al medio Fuerte al medio Ya te dije Fuerte al medio No 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 Siempre cruzado Fuerte arriba El que vaya Felicidades Grande gordo Gordo Sigue jugando Warzone Les mando Les mando un abrazo Andy Warzone I love you Mira como te despedimos Gordo Mira como te despedimos Dale Váyanse Un abrazo A todos Listo gente Ustedes lo pidieron Gracias por estos momentos Legendarios De una nueva época De tigres Ahí van otros Saps ha continuado El IPR Trrr Tudor ¡Vamos! ¡Listo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!